Bueno amigos y familia, fijaros donde estamos, en la Basílica Comana del siglo III, en la ciudad de Cipasa, que era la que estaba, la que pasas de camino a Cherchel, si era la capital, fijaros que vamos a ir, pues tenemos que maravillar. Cada de ellos, pero si giramos un poquito, tenéis en sus manos, la parte rica, que se llama Basílica, los faros, y tengo que saber, y en el fondo veis la nueva ciudad, ¿en qué pasa? ¿Se ve Diego? Se ve, se ve. Yo creo que en este momento lo que vamos a hacer es dejaros contemplados a nosotros mismos, escucharos los oídos de la zona, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!